Andan bien macizos los soldados Retenes por todos lados La norte se calentó Tomándome un whisky los espero Si quieren saber que es miedo Van a saber quién soy yo No ocupamos de radio ni claves Y un convoy de exmilitares Listos para el atorón Puro adiestrado destructivo Tiradores efectivos Listos para el topón Otra vez quieren pelear la plaza Creen que la tienen de papa Pero todo ya cambió Si traen cortas aquí traemos Cuernos y son cien Somos doscientos Delicada como yo Aunque me miren en el relajo Todo tengo controlado Siempre firme en el trabajo Si alguien ve una llamada Es mía Toda mi gente se activa Que se escondan los contrarios Yo sigo tomándome un whisky Estoy escuchando mis corridos Con mis mejores amigos Con los grupos que me andan tocando Y así es como festejamos Un trabajo concluido Son puros, murosos, pandilleros Ni agarrar saben los fierros Contra un loco como yo Con un R a todos los atiendo Con pecheras y con cuernos En la noche mando yo En la noche mando yo En verdad te agradezco Por tomarte la molestia De quitar la venda De mis ojos Yo creía que lo nuestro Iba a ser tan grande Como el amor Que solo yo Te tuve a ti No pretendo olvidarte Yo no puedo ser tan frío Como lo eres tú Ojalá que nadie Menosprecie tus detalles Te borre de la forma En que lo hiciste tú Más no creas Fue un gusto Haberte conocido A pesar del poco tiempo Te fingiste amarme Te sirvió como no tienes Una idea de experiencia Ojalá y te vaya bien No vuelvas a buscarme No te culpo Al contrario Yo creo que no te merecía Porque tú solo querías Jugar conmigo Y nada más Pero tú solo querías Más no creas 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 Muy pretendo olvidarte Yo no puedo ser tan frío No lo eres tú, ojalá que nadie menosprecie tus detalles Y te borre de la forma en que lo hiciste tú Más no creas fue un gusto haberte conocido A pesar del poco tiempo que fingiste amarme Me sirvió como no tienes una idea de experiencia Para que te vaya bien no vuelvas a buscarme No te culpo, al contrario, creo que no te merecía Porque tú solo querías jugar conmigo y nada más Y nada más No te culpo, al contrario, creo que no te merecía Que eleganza y distinción con las mujeres Con mi gente siempre me la paso alegre En mi estado me la paso en la sultana Con la música de una buena banda Es la reina que me toca mis corridos Bien macizo que le toca poseído Tengo ejemplos trazados por mi padre Es mi maestro, juro no voy a fallarle Mi pequeña que es mi madre, bien lo sabe Sus ejemplos los sigo pa' ser más grandes Mis hermanas angelitos que yo adoro Sé muy bien que nunca me dejarán solo Treinta y ocho super conmemorativa De las armas ella la preferida Les aclaro no me gusta la violencia Yo prefiero usar la inteligencia Muchas gracias al que cuida de mi espalda Siempre firme en las buenas y en las malas Carros deportivos exclusivos tengo Pues trabajo me ha costado obtenerlos Joya blanca con motor super cargado Con los Rolex con diamantes incrustados Son las regas mi lugar favorito Y en avión recorro el mundo completito Allí entre casa en Nueva York y Chicago Ha paqueado y otro gallo se ha apoyado Nunca puesto para mi no es necesario Del boxeo soy muy aficionado Me divierto en los mejores lugares En Hawái también en playas de otras partes Las mujeres bellas como a mí me encantan Me acompañan en todas mis parrandas Me doy gustos pero a mí la no faltan Enseñanzas que yo traigo desde casa Gracias a mi Dios por todo lo brindado Se despide el del corrido que he caminado Te va a poder la Una avisando Te va a podemos volver a mejorar Se despide el del corrido que he caminado Por eso ¡450! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Andamos gritando Dos ángeles en el cielo Al Junior y a mí Nos andan cuidando Un beso para mi hermosa Y para mi carnalito Cuanto los extraño Aquellos que se animaron Pagaron muy caro Y ya están enterrados Volaron varios casquillos De la diecinueve Para remantarlos Cruzofletes por el charco Directo a la estrella Para hacer saltos Unos cuantos Milloncitos de billetes Verdes se miran llegando En la línea ando enfiestado Grupos y las bandas Las andan tocando Puro bucana y tequila Y unas bellas damas Van a andar cotorreando Con el cartel estoy firme Soy hombre de huevos Nunca me he rajado Activa no estoy en uno Tofe con gobierno O con los contrarios Muchas gracias mis muchachos Por todo su apoyo Seguimos chambeando Tropa y claves activas Siempre en Tamaulipas Al cuarenta estamos Porque con la pluma Y con las balas Se alinea la gente Después de vivir tan solo En mí vuelve a despertar Como una obsesión inmensa El sentimiento de amar No puedo negar Que ahora La tormenta Se acabó Que vuelve a brillar el tiempo Que un día Se oscureció Me volví a acordar de ti Cuando veo la pareja Que tanto quisimos Cuando juntos reímos En aquel abril Y a la vida Le di un hermoso par De niños No pensé que corriera El tiempo Tanto así Desde ese día quedé Preguntándome Qué sería De tu vida Si también encontraste Verdadero amor O si guardas Como yo En el alma Escondida Esa fue De encontrarnos Y darnos Lo mejor Me volví a acordar De ti Cuando veo la pareja De ti Que tanto quisimos Cuando juntos reímos En aquel abril La vida La vida le di un hermoso par De menos De niños No pensé De ti Que correrá El tiempo Tanto así Desde ese día quedé Preguntándome Qué sería De tu vida Si también encontraste el verdadero amor O si guardas como yo en el alma escondida Esa puede encontrarnos y darnos lo mejor Gracias por ver el video